Batman, elige tu misión. Caos en la feria. Nuevas aventuras de tu superhéroe favorito. Una misión. Cuatro maneras de salvar el día. ¿Cómo salvarás tú a Ciudad Gótica? Batman, el Guasón está haciendo de las suyas y está causando caos en la avenida de la diversión. Voy en camino. No hay nada como una noche divertida de caos. Te hace sentir tan vivo. No más juegos, Guasón. Mira quién se apareció. Un murciélago en dos ruedas. Espero que le gusten las atracciones. Parece que daremos vueltas y más vueltas, Guasón. Ustedes dos irán de vuelta al manicomio de Arkham. Creo que no le gustan las atracciones. Hmm, tal vez es más de juegos. ¡Cada villano por su cuenta! No nadarás tan lejos de esto, Kingshark. Estás fuera de tu elemento, Batman. Como un murciélago en el agua. Ríndete, Kingshark. No ganarás. No a solas. Por suerte tengo refuerzos. Son pequeñas, pero muerden muy fuerte. ¡Hora de irse! ¿A dónde crees que vas? Matimoto, a mi ubicación. Kingshark cree que ganó. Pero este juego no ha terminado. Kingshark, Guasón. Esto es demasiado fácil. ¡Ganaste un premio, Batman! ¡Ven por él! O mejor aún, ¡haré que los premios vayan por ti! ¡Están explotando de emoción! No sirve de nada correr. Una vez que te ven, no pararán hasta que... ¡Bum! Entonces vamos a darles lo que quieren. ¡Nada mal, Batman! Lo tengo que aceptar. Me venciste en mi juego. ¿Y qué gané? Dije que me venciste. Nunca dije que ganaste. No estás siguiendo las reglas. ¿Reglas? ¿Cuándo aprenderás? Yo nunca sigo las reglas. ¿Y cuándo aprenderás tú? Yo nunca me rindo. No. 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 Gracias por ver el video